Preciosuras, bueno pues como os había dicho Os iba a grabar el vídeo de compras De Venecia, vale De Venecia Bueno y mi hija compró unas cosas en Verona Pero me parece que no pone en Verona O sea, pero bueno Yo os enseño, vale, hemos comprado unas poquitas de cosas Lo primero que compramos Fue esta pasta Que va a Pitiusa, me dijo Ana si vas a Venecia Tienes que comprar pasta, aunque sea en un supermercado La compras y ya me mando un mensaje y me lo dijo Bueno pues yo compré esta pasta Pone que son O sea, italiana es, eh Yo miré varias, no era cara No era cara, lo compré en un supermercado Compré estos tiraitos de aquí Vale, de esta marca No sé si me costó muy bien algo o menos O menos setenta y poco céntimos Algo así me costó Y luego compré esta de aquí Que son como niditos En color verde y en color así Clarito como en la pasta Vale, pues esta pasta La que yo compré, compré de dos tipos Que ella me dijo Eva Pitiusa me dijo Que la pasta es muy buena La pasta italiana Digo pues nada Yo voy a hacer caso También me dijo Que comprara tomates Secos me parece que era Pero la verdad es que Los vi en un puesto en la calle Pero estaban sin Sin tapar y sin nada Y me dio un poco de manía Porque cada momento Que pasábamos por ahí Ahí estaban Tienen que tener polvo y de todo La cuestión Que los tomates no los compré Porque yo tampoco En el supermercado no los vi Bueno, pues estas dos Estas dos pastas Ya os digo cómo están Cuando las prueben Ya os digo que no eran caras Vale, luego Sabéis que fuimos a Murano Fuimos a Burano Vale, pues en Burano Hay unas galletas muy típicas Y las compramos Vale, aunque pongan a Venecia Pero es de la isla de Burano Este lo pone aquí Pone Buzola de Murano Vale Pues son estas galletas Así redonditas Ya las hemos probado Están buenas Bueno, normal Galletas normales y corrientes No tienen Lo que pasa es que tienen mucho nombre Nos costaron tres y pico Tres euros y pico Una bolsita Estaba un poco más llena Pero ya os digo que hemos comido Vale, y vienen así En esta presentación Y tres euros y pico Vale, luego yo a mi hijo Le he cogido Le he cogido esta camiseta Esta camiseta que pone University Venecia Me parece que pone eso Si no estoy yo equivocada Sí, University Venecia Y entonces mi hija Se ha cogido una camiseta Una sudadera igual En granate Pero manga larga Vale, y pone University Venecia Esta nos costó Es así larguita Bueno, para él ¿Vale? ¿Esta cuánto nos costó? Dieciséis Me parece que nos costó Ocho Ocho Y luego el hombre me hizo una rebaja Porque compré una para mi marido Y una para mi hijo ¿Vale? Es de manguita corta Ocho euros Las camisetas Las camisetas más o menos Valían eso Luego la sudadera de mi hija Sí que valía más cara Valía 15 a 20 Depende del sitio Pero vimos un sitio Porque nos corrimos todo Corrimos para un lado Para otro Para todos lados Vimos otro sitio Que la tienda era toda a 10 euros Y vendían todo tipo de sudaderas De esas de University Venecia A 10 euros Había un azul marino En gris En granate En verde En todos los colores Camisetas De todo Bueno, pues Eso fue el primer día Pasando por una calle Pues ponía todo a 10 euros Y estaban justo las sudaderas Le digo a mi hija Pues mira, cómpratela aquí Porque da lo mismo aquí Que en otro lado Si te ahorra 5 o 7 euros Pues bueno, son Y esa se la compró allí Lo que pasa es que la debe tener puesta O algo Porque no la tiene por aquí Pero vamos Es lo mismo De esto solamente que en sudadera Y granate Porque ya en cada país que va Se compra una sudadera En Oporto también se compra otra Que ponía University Oporto También Y dijo En todos los países que vaya Allá a Roma Y se la comprará en Roma Porque ya sabéis que se marcha De viaje de final de curso a Roma Y se la comprará en Roma Bueno Y esta se la compramos a mi marido Que esta es el ¿Cómo se llama esto? Ponte de Suspiri Suspiri Que es el puente de los suspiros Y pone aquí ¿Qué pone? Venecia Mirad, la vi muy bonita Es azul marino Y el puente De los suspiros Que ha habido alguna chica Que me ha preguntado Si he pasado por el puente de los suspiros No pasé Porque yo no fui en Góndola Las Góndolas son muy caras Y nosotros fuimos en Vaporeto Y Vaporeto me parece que por ahí no pasa Entonces no Por eso no pasé por ahí Pero lo vi Y lo fotografié Pero no pasé por debajo ¿Vale? Muy bonita Muy, muy, muy bonito Vamos Refleja muy bien Lo que es realmente este puente Me encantó a mí este puente ¿Vale? Es así Más grandecita para mi marido Y mangakon Vamos, la vi monísima Y ocho euros Vale Luego compramos Pues normalmente Pues las máscaras ¿No? Porque las máscaras Bueno, mi hija compró esto Así que pone Verona ¿Veis? Esto de aquí El vasito este Que es el vasito de Chupito Porque es también donde van Le regalan siempre O la amiga Si va de viaje Le regalan a mi hija Que ponga Verona Italia O lo que ponga Y mi hija Le regalan a ella Donde vayamos Entonces ella le trajo este Para su amiga Y uno para ella Vasos de Chupito Aunque no lo ven Son de colección ¿Vale? Entonces ella le compró este de Verona Muy mono Le costó dos y algo Muy graciosillo ¿Vale? Muy bonito Tiene mucho ya Tiene dos puertos De muchos sitios Bueno y yo Pues como no Loca de las máscaras Porque me volví loca Con las máscaras Me cogí esta Mirad que cosa Más bonita de máscara Vale Va así Va toda con brillantitos Va con una cintita Pero vamos Que es una maravilla De máscara Me encantó Y esta me la cogí En Verona Me parece que fue Sí en Verona Valía Me salió a 8 Me hizo un berré baja Y me salió a 8 Pero vamos Que le estaban Todos los colores De todos los modelos Una maravilla Mirad que bonita Vamos que me encantó Me encantó Y la voy a poner En el comedor Colgada Con sus dos Asitas ¿Vale? Esto es lo que yo compré Bueno Luego compré Para hacer varios Bueno Espera Os enseño esto Yo me compré Estaba esperando A enseñaroslo Para abrirlo Y ponerlo En un llavero Que tengo ahí En las llaves Me compré Esta máscara Mirad que bonita De llavero Mirad 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 que bonita Que es Es así brillantita Y vamos Me encantó O sea Me encantó Vale Vale Luego Pues compramos Varios tipos De máscaras Para hacer regalos Mirad Esta por ejemplo Esta de aquí Mirad que bonita es Roja Que me encantó Luego cogimos Esta negra Otro modelo Me parece que es igual O sea Este llevo Una máscara También la otra Llevo la máscara Son imanes Para nevera Vale Las máscaras Son las que más Trajimos Porque es que Luego cogimos Esta en azul Mirad que bonita Bueno Otra igual Que en negro Es la misma Trajimos Una también Para mi suegra Esta es De otro modelo Entonces Esta para mi suegra Para cuando ponga En la nevera Y yo diría Que me traje Yo alguna Para mí Pero hay unas Que están en Ah bueno Me traje unas postales Estas costaban 75 o 1 euro Depende Las tiendas Las que me compré Yo Fueron 75 o 1 euro Luego había de 2 euro Luego me compré Una de Burano Una postal Mirad que bonita Y luego me compré Otra de Burano Igual Mirad me compré Dos de Burano Esperad Que las pondré En un sitio Que yo tengo postales Me costaba 50 centimos Cada postal Ah vale Si Luego me compré Esto Porque me encantó Y me compré Esto Que era Burano También Para un imán Para la nevera Porque es que me encantó Mirad que bonito Que es Me costó Me parece que 3 euros Mirad que bonito Lleva el imán Aquí para ponerlo Y yo no sé Si me compré Esta máscara Yo también Voy a hacer Tantas máscaras He comprado Pero yo me parece Que sí Esta Esta me la cogí yo Para mí Sí La puedes colgar De aquí De aquí O poner un imán Vale Yo me cogí esta Me parece que esta es mía Porque hay tantas máscaras Porque hay tantas máscaras Aquí que ya no sé yo Cuales de cada una Y esto es lo que cogimos Ya no compré nada más Bueno pues No No compré nada más Fue lo más que todo Máscaras Detallitos Vamos Detallitos Lo más gorda Ha sido de mi marido De mi hijo Y luego mi hija Susudadera Y yo Pues la máscara Que era lo que más me gustaba Porque estaba yo loca Con las máscaras Y esta la pongo yo En mi comedor Cuando eso la colgaré Ya os lo enseñaré Y nada Y las mascaritas Porque ya sabéis Que lo más típico de Venecia Son las máscaras Y los góndolas Que había muchas góndolas También muy bonitas Pero bueno A mí es que me entusiasmaron Las máscaras Y esto de Murano Las casitas Que me encantaron Y han sido detallitos Sonteritas Pequeñitas Y nada Y espero que os haya gustado Las compritas No han sido muchas Pero digo La voy a enseñar Porque os dije Que la iba a enseñar Cuando viniera Y nada Espero que os guste Y nada Aquí queda el vídeo Os mando un besito fuerte Para todos y para todos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao